Bueno, lo que es feo, lo que es feo, es esta historia bendita de los alumnos que toman las escuelas. Por varios motivos. Primero porque están incumpliendo con la Constitución o en función de que hay otro montón de alumnos que quieren estudiar y es un derecho. Y en nombre de un derecho están cercenando el derecho de los demás. No veo mal las protestas en la medida que sean fundadas. Porque acá hay un punto central en toda esta historia. El otro día nos lo marcaba el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Decía el doctor Sorsoli, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha hablado con claridad, no ha dicho cuáles son los planes, no dijo bien de qué se trata esta reforma educativa, ni siquiera esta cuestión de las pasantías. Esto lo agrego yo. La verdad que la palabra pasantía es lo que ha metido el ruido final. Porque este mismo plan de concatenar el mundo de la educación con el mundo de trabajo ya venía del gobierno anterior, pero lo llamaban algo así como prácticas. De un modo distinto se hacía exactamente lo mismo. Pero claro, ahora este gobierno neoliberal de derecha, que viene a copar todo y a hacer la dictadura, etc., etc., ha puesto en el foco esta cuestión y han aprovechado para generar todas estas situaciones. Los alumnos y muchos padres. Yo digo, yo digo, perdón, padres más sindicalistas más partidos políticos. Y ahora agrego, si es verdad que no se conoce de qué se trata la reforma educativa, ni tampoco se sabe muy bien, porque honestamente nunca lo explicó el Ministerio en forma de documento, entonces, ¿por qué estamos haciendo un paro? ¿Por qué estamos haciendo una toma de colegios? ¿Por qué estamos generando todo este revuelo? Porque si verdaderamente no sabe nadie de qué se trata, ¿contra qué estás parando? ¿Contra qué estás tomando tu colegio y impidiéndole a los otros pibes que vayan a estudiar? ¿A los padres? ¿Qué están defendiendo? Bueno, digo, hay un montón de interrogantes que, por supuesto, no salen del comentario de todos lados, porque verdaderamente la situación se ha tornado insólita, grotesca, le diría. En un momento dado, ayer los alumnos le dijeron a la ministra en esta reunión que ellos tenían demandas sobre la reglamentación de la ley de educación sexual, está muy bien. También otras demandas que tienen que ver con la cuestión de la violencia de género, sumamos, aportamos. También otras, donde les tengo que dar totalmente la derecha, definir el plan de obras de un montón de escuelas que tienen dificultades edilicias, por supuesto. Y después de este asunto de las pasantías, ¿qué? Si no lo conocen. Entonces dialogamos, pero mantenemos la toma. A mí me parece que es una grave, una grave falta que tiene por detrás una gran dosis de hipocresía. Y tengo la tranquilidad de conciencia que hace por lo menos dos semanas que venimos hablando de este tema, como algunos comunicadores que recién ahora, porque parece que paga, que es bueno, han salido a hablar y a decir más o menos lo mismo. El día sábado, el diario La Nación publicó una nota editorial que yo difundí a través de las redes sociales. No se imaginan la cantidad de gente que me ha llamado, en general, como para acordar, pero interesada en el tema. Porque la verdad que es un tema que interesa. Un tema de interés cubierto por una gran hipocresía. Si uno tuviera que ponerle un título a este comentario de inicio, cese. La hipocresía a la orden del día. Un gobierno, a través de su Ministerio de Educación, que no dice bien de qué se trata y una toma de colegios justamente hecha porque no se sabe contra qué se está protestando.